Corapi Informa, seguimos con más información, amigos y amigas que nos siguen a través de la plataforma de Corapi Digital TV. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín, se refirió sobre lo que será la jornada de este 15 de octubre, en donde los ecuatorianos elegiremos al nuevo presidente y vicepresidente por el próximo año y medio en gestión aproximadamente, dijo. Mencionó que los resultados a boca de urna no están prohibidos, pero que estos no se consideran como resultados oficiales. Entonces, ratificó que a partir de las 18 horas con 30 minutos ya se podrían tener los primeros resultados una vez que comiencen a ingresar las actas escaneadas hasta el sistema que tiene el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos a la titular del CNE. Ya lo hicimos en la primera vuelta, así que le invito a juntarnos todos nuevamente que esta segunda vuelta sea un éxito el tema de seguridad. Y cuando hablamos, no sé si el señor Comandante, de los temas priorizados, no críticos, para que lo den. Sí, mire, se ha priorizado, luego de un estudio se ha priorizado que se va a poner un componente más de personal de mantenimiento del orden público. Es en Guayaquí, Manaví, Esmeraldas, Guaya, Santelena, Los Ríos y Elor. Es decir, todos van a estar cubiertos los recintos electorales, pero en estos lugares se ha dado un total en 161 recintos electorales, se ha dado un poco más de prioridad en estas provincias. Buenos días. ¿Acá? Perdón, estoy chiquita. Estefanía Celi de Primicias. Presidenta, por favor, quisiera que nos aclare el tema de la posesión de autoridades. Si bien ustedes no han podido incluir esta fecha específica en el calendario electoral, solo se ha hablado de la entrega de credenciales, quisiéramos que nos explique por qué no se puede incluir específicamente esta fecha en el calendario electoral, porque hay un poco de incertidumbre en la ciudadanía de hasta cuándo estaría el presidente Guillermo Lazo y cuándo efectivamente entraría ya en funciones del nuevo gobierno. Si nos puede explicar más o menos cuál es el problema ahí y por qué no se puede tener esta fecha específicamente. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, explicar a la ciudadanía que los días que nosotros hemos puesto en el calendario electoral, esto es, hasta el 8 de diciembre, entrega de credenciales a los asambleístas para que conformen la Asamblea Nacional y puedan posesionarse hasta el 8 de diciembre. Y la entrega de credenciales al binomio presidencial será el 11 de diciembre. ¿Por qué si las elecciones son el 15 de octubre? Puesto de que hemos puesto los plazos máximos que se podrían dar para que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva los recursos que pueden llegar hasta última instancia respecto a la proclamación de resultados que el CNE tiene que difundirnos dentro de los plazos previstos. Entonces, ¿por qué no está la posesión de autoridades? Porque la posesión de autoridades tiene otros plazos que lo determina la ley y en este caso le corresponde a la Asamblea Nacional posesionar al nuevo binomio presidencial y de esa manera ellos tienen hasta 10 días una vez que se hayan ellos conformado como Asamblea Nacional para posesionar al nuevo presidente. Entonces, no es nuestra competencia y no podíamos prever en qué fecha exactamente. Puede ser al día siguiente, el 12 de diciembre, el 3, el 14, no sabemos para cuándo llamarán a sesión para la posesión de las autoridades. Entonces, no es competencia nuestra y sale de nuestra posibilidad de predecir de cuándo podría hacerse esa posesión de las nuevas autoridades. Presidenta, solo usted ha dicho que están los plazos máximos, es decir, que las entregas de credenciales de no haber recursos y de no haber ningún tipo de problemas podrían ser antes. En un mundo perfecto que no hubiese ningún reclamo ante la sede administrativa, aunque nosotros resolvemos inmediatamente porque son 24 horas, 48 horas, que es muy corto el tiempo y no escale al Tribunal Contencioso Electoral, este mes que hay de tiempo para la entrega de credenciales se podría reducir sustancialmente y nosotros hemos evaluado esa posibilidad de que no haber recursos o al resolverse en el menor tiempo posible, se podría adelantar la entrega de credenciales tanto a los asambleístas como al binomio presidencial. Y nada está escrito en piedra y se podría modificar esta fecha de entrega de credenciales. Autoridades, muy buenos días. Jaime Tubón de Radio Vigial le está saludando por acá, por esta esquina, por favor. Para el señor Comandante General, ¿cómo está planificado el operativo una vez que termine las votaciones? ¿Habrá concentraciones en las grandes urbes para evitar especialmente desmanes luego de conocer los resultados preliminares? Muchas gracias. Gracias. Mire, la Policía Nacional ya ha previsto eso. Tenemos nosotros grupos de reacción del componente de mantenimiento del orden público que inmediatamente ya está georreferenciado en qué lugares se puede llevar a cabo este tipo de eventos y nosotros inmediatamente estaremos ahí antes de los resultados. Policía Nacional ya estará en esos sitios para poder precautelar la integridad física de las personas. Buenos días, autoridades. Sugella Jarda, El Universo, por acá atrás. Presidenta, yo quería consultarle, bueno, si ya en el voto en el exterior están preparados todas las actividades para recibir justamente la votación y si se estima una hora para conocer los resultados de la Junta Provincial del Exterior. Y quisiera consultarle también qué pasó con la empresa que hizo el voto telemático, el contrato se terminó. ¿Qué pasó en ese sentido? Gracias, Presidenta. Sí, en el exterior estamos listos para hacer las elecciones de manera presencial. Se ha difundido lo suficiente. Los consulados y todos los recintos que se han contratado están bien, han participado en varios simulacros, precisamente el día de ayer tuve una reunión con todos los consulados, las embajadas, se han reportado alguna novedad, que lo que no implica ninguna alteración al proceso electoral, son más cosas administrativas que lo hemos ajustado ya y esperamos que se dé con absoluta normalidad. En este sentido, nosotros invitamos a la ciudadanía para que acuda a votar y que, cómo saber dónde, está ya en el aplicativo del CNE-APP, que tienes que descargarse para que conozcan su lugar de votación. Me parece que muy pocos recintos electorales en el exterior fueron cambiados donde tienen que acudir a votar, pero lo más seguro, dónde les toca es entrando, ya sea en la página web o a través del aplicativo que puede ser descargado perfectamente en los diferentes teléfonos celulares inteligentes. Respecto al contrato con la empresa que se hizo para el voto telemático, el proceso administrativo continúa. Nosotros ya dimos inicio para la terminación unilateral del contrato y estamos cumpliendo con todos los plazos para proceder en cuanto ya se cumpla con todo lo que hay que hacer jurídicamente, la ejecución de las garantías, ya sea por el buen uso del anticipo y del fiel cumplimiento. Eso está ya en manos de nuestros jurídicos y no nos hemos detenido, sigue el debido proceso que corresponde en derecho. Presidenta, solamente quiero hacerle una última consulta sobre los observadores. ¿Cuántos ya están aquí en el Ecuador? ¿Cuántos son en total y de qué organizaciones? Por favor. A ver, tenemos un total de 2.506 observadores internacionales, de los observadores internacionales tenemos un total de 324, de los cuales 243 ya están en el país. Es más, ya hemos empezado la jornada de socialización, de capacitación sobre nuestro sistema de elecciones. De los que están ya presentes aquí, está la OEA, está la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEB, está UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, tenemos la delegación, también la misión de la Asociación de Magistradas Electorales, AMEA, tenemos ya algunos miembros de COPAL, tenemos también de CELA, tenemos también la misión de los que están acreditados, todavía no están aquí presentes, la misión de observación del Parlamento Andino y Parla Sur, que en las próximas horas estarán ya arribando acá al Ecuador. Entonces, tenemos una nutrida delegación internacional y lo más importante, la Comisión Técnica de Observación de la Unión Europea se encuentra hace ya algunas semanas aquí presentes, tanto es así que nos acompañaron en sitio, en el día del debate, acompañaron todo el desarrollo desde el mismo centro donde se realizó esta actividad. Entonces, estamos acompañados tanto por observadores nacionales e internacionales, lo cual para nosotros es muy importante, pues serán los ojos y serán las miradas imparciales que serán testigos del trabajo que realiza la función electoral. Adicional, reitero que los 58 mil efectivos, tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas, estarán custodiando los distintos recintos electorales. Señaló también lo que sería, lo escuchamos hace pocos minutos, la votación en el exterior, lo que se espera de los resultados y nuevamente ha llamado al pueblo ecuatoriano a seguir de cerca los resultados oficiales que se darían a través de las plataformas que tiene instaladas el Consejo Nacional Electoral. Le recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!